Y yo si lo vi, era muerto sin cabeza, sin pantalón mi camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa, era muerto sin cabeza, sin pantalón mi camisa. Regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión, hablando de cocina, con Antonio Soto, cocinero, chef. ¿Así? Así, todo bien, todo bien, perfecto. Sí, hay muchas personas que prefieren que les digan chef porque la palabra chef como que los empodera más y se sienten más fuertes por lo que decía de... Hay que colocarles una alfombra roja al momento de entrar al estudio de grabación, claro, claro. Pero en realidad son cocineros profesionales, están dedicados a la cocina, ese es su oficio. Antonio, cocina social, me decías hace un momento, ¿de qué trata esto? Cocina social es ir un poco a las comunidades, es un poco mostrar en las comunidades lo que se puede hacer, sobre todo aprovechando el huerto en la casa, aprovechando un poco de la cocina fresca, de llegar y agarrar los ingredientes que tenemos en casa, o directamente vamos a hacer un plato y comprarlo en el mercado, los ingredientes frescos y hacerlo. Eso es parte de la cocina social y demostrar una receta que se puede hacer y en una comunidad, en una mesa libre, donde todos puedan participar y todos puedan ayudar y ver la preparación del plato. Yo he llegado, por ejemplo, a mi casa y mi esposa dice, ah, vamos a salir, tenemos que ir a comprar. ¿Por qué? No hay... No, no tenemos nada. Entonces lo que no hay es harina. Entonces para eso ya no hay nada que comer, tenemos que salir a comprar. Sí, sí. No, tenemos que salir a comprar. ¿Por qué? Pasa mucho. No, no hay nada. No hay es plátano, algo así. O sea... Sí, sí, es. O pasa mucho con el acompañe, cuando no hay acompañe, sobre todo para los almuerzos, cuando no hay esta proteína para acompañar, que si hay puro arroz de ensalada, algo así. Ajá. Entonces ya hay que salir a comprar para armar el plato como a uno le guste. Bueno, puedes utilizar berenjena, puedes utilizar calabacín, la empanizas, la preparas, la pasas por huevo y haces un empanizado de calabacín, de berenjena y ahí tienes, lleva proteína por el huevo y sales del apuro y ante esta situación que vivimos de torbellino de pasiones, que diría yo, yo no la llamo crisis porque mientras más digamos crisis, más nos enfrascamos en que es una crisis, sino es un torbellino de pasiones, es un carrusel de emociones que vivimos y que vamos a tripiarnos, lo vamos a disfrutarlo de la mejor manera, sin acostumbrarnos, pero adaptándonos. Antonio, durante lo que hemos conversado he visto que los vegetales, las verduras, las frutas son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, son muy importantes y debe ser muy importante para todo mundo porque este señor que está aquí pesaba 140 kilos, hoy en día peso 102 kilos y es un poco de que el cuerpo me pasó factura y hay que mantenerse al día, por eso insisto mucho en una cocina saludable para que la gente trate de cuidar su cuerpo y el comer frutas te da la posibilidad de mejor brillo en la piel, internamente te crea protectores para el intestino, te crea el vello intestinal, o sea, te genera mayor, no vas a sufrir de colon, no vas a sufrir de intestino, pero los vegetales, los vegetales te da, puedes jugar con los vegetales, la gente dice que no soy conejo, no, pero no soy conejo, vamos a ponerle, le ponemos, compramos una milanesa de pollo, la picamos en tiritas y le ponemos a la ensaladita, hacemos un mezclun de lechuga con rúcula y le ponemos un poquito de repollo, tomate, pepino y ahí tenemos, salteamos el pollito rapidito y ya tenemos una buena ensalada. ¿Te le gusta más vegetales? Sí, sí, yo como mucho vegetales. Sí, se pueden hacer gratinados, se pueden hacer salteados, se pueden hacer sofritos, se pueden hacer, uh, de las milanes, se pueden hacer entorno. ¿Pasta con vegetales? Pasta con vegetales, increíble, tremendo. Tremendo es, bueno, se compra, se tiene a la mano calabacín, cebolla, pimentón, zanahoria y se pican en juliana, los diferentes tipos de cortes, se pican en juliana, bienvenida Juliana, se pican en juliana y se saltean, se saltean, se pasa un proceso concioso, se saltean y se les hace una salsa blanca, podemos hacer una salsa blanca con la yuca y después lo pasamos con la pasta. Mi mamá normalmente pica todo en juliana y le echa pollo, lo revuelve bien, se lo echa encima la pasta y echa salsa inglesa para que parezca como una pasta china. Una pasta china, sí. Y le queda espectacular, ayer la hizo, por cierto. Es simplemente... La hice ayer, la hice ayer. No, no tienes luz, pero gas sí tiene, así que tranquilo. ¿Existen entonces muchas alternativas? Sí, existen muchas alternativas para variar. Lo que pasa es que nos encasillamos simplemente en lo que comemos todos los días en casa, en la creencia que traemos de casa de que nos hemos criado de esta manera, nos acostumbraron a comer todos los días arroz, albóndiga y plátano. Al otro día pollo guisado con papa y zanahoria, arroz y tajada. Y el miércoles otra vez las albóndigas y después un bistec y después... Y no hay más nada. Y arroz con pollo el domingo. Y nos enfrascamos en esa receta. Y nos enfrascamos en esa receta. Y es pasta con carne molida. Ajá. Si es arroz con esto. Sí, pero no, le podemos poner un brócoli a esa pasta. Le hacemos un brócoli con limón. Con limón, listo. Una sopa de brócoli, una sopa de color y flor. Una crema de auyama aromatizada con naranja. Y que... Entonces dice, ay no, que está hablando muchas cosas. No, aromatizada con naranja es simplemente el término bonito que te va a conquistar. Porque acuérdate que son los sentidos, ese es el sentido del oído. Es una crema de auyama normal que le vas a colocar un poquito de jugo de naranja y al servirla le vas a rayar la concha de la naranja y la vas a aromatizar. Y cuando vas, oye, pero qué delicia, qué inventante, qué hiciste, te pasaste. No, simplemente le coloqué un poquito de jugo de naranja al momento de procesarla, de licuarla y después la rayadura de la naranja. Eso es todo. Y sabe como si no fuese crema de auyama. Y es fácil de hacer, súper fácil de hacer, súper fácil de hacer. Y yo te recomiendo que siempre por lo menos cuando vas a hacer esas cremas, para darle un sabor distinto, agarras y pones, después de pelada, le quitas la concha y todo y la limpias, la auyama, la vas a embadurnar con aceite y la vas a poner en el sartén a que se queme un poquito. Sin nada, con el mismo aceite que tiene ella, le vas dando, la voltea, la vuelve y la voltea, cuando está bien tostadita, bien, que tiene costricas ya de negro y se está empezando a quemar, ahí es donde vas a empezar a hacer tú la sopa. Vas a empezar a hacer la crema, le pones tu agüita, le pones tus aliños, después le pones tu juguito de naranja, licúas, procesas y te va a quedar una crema de auyama ahumada con aroma de naranja. Ahí es, ya el nombre dice mucho. Ya es otra cosa. Entonces, es simplemente ponerle un poquito de entrega, un poquito más, y es una cremita de auyama que haces todos los días, que vienes comiéndola desde niño, que tal vez la has aborrecido porque ya no quieres saber más nada de la auyama, pero cuando te la ponen con un sabor diferente, es otra cosa. Y eso es inventarse en la cocina. Esas son las alternativas hoy en día en la cocina. Y en tiempos de crisis, mucho mejor, en situaciones como las que vivimos, que no hay, nunca consigue uno lo que va a buscar. ¿Por qué ha bajado tanto el incremento de estudiantes en la cocina? Aquí en las escuelas de cocina. ¿Ha bajado? Claro, ha bajado, considerablemente ha bajado. Las escuelas de cocina todavía se mantienen. Si había muchos horarios, ahora ha bajado un solo curso, hay menos horarios, menos disponibilidad de curso. ¿Por qué? Porque primero por la diáspora y segundo porque los ingredientes, los insumos, no se consiguen. Ahora no se conseguían, ahora se consiguen y se consiguen exageradamente costosos. Entonces, bueno, es simplemente querer cocinar y querer hacerlo las cosas bien. Bueno, mientras nosotros conversamos con Antonio Soto, ya esto... ¿Pasó a la historia? Pasó a la historia. Se acabó totalmente. Entre Ender y Eliasí... No crean que fuimos Daniel y yo, yo por la dieta no tomo mucha chicha. Entre Ender y Eliasí, bueno, bien, gracias. Pero la probaste, la probaste. Sí, está muy buena, la probé. Aquí todavía me quedo un poquito. Muy bien. Esto es Quiero Chicha. Esto vamos a conocer más adelante con Antonio Soto, cuando ya regresemos a la última parte de nuestro programa. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! Gracias por ver el video.